Novena al Señor de los Milagros de Buga. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor Dios de suma caridad, que amas al pecador y no su pecado, que quieres que se convierta y se salve. Yo me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y digno de ser amado por encima de todas las cosas. Me arrepiento de haberte ofendido con mis faltas, y me propongo, con tu ayuda y gracia, no volver a pecar. Cristo crucificado, yo te ofrezco mi corazón contrito y humillado. Amén. Oración Inicial Oh Señor de los Milagros de Buga, nos dirigimos a ti con fe y humildad, buscando tu misericordia en nuestras vidas. Al recordar tu sacrificio en la cruz y el dolor de tu Madre Santísima, te pedimos que nos ayudes a vivir en el amor y la misericordia que tú nos has mostrado. Acompáñanos en esta novena. Purifica nuestros corazones y transforma nuestras vidas según tu voluntad, para que seamos dignos de recibir las gracias que has prometido a los que te oran con fe. Amén. Segundo día Señor de los Milagros, tu misericordia es infinita y nos alcanza nuestras debilidades y pecados. En este día te rogamos que nos concedas un corazón contrito y arrepentido, dispuesto a recibir tu perdón y a compartir tu misericordia con los demás. Que podamos ser testigos de tu compasión en el mundo, extendiendo tu palabra con nuestras actitudes y obras a aquellos que nos rodean. Ayúdanos a superar las barreras del odio y el resentimiento, para vivir en armonía y paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor de los milagros de Buga, te agradecemos por habernos escuchado durante esta novena. Te pedimos que sigas bendiciendo nuestras vidas con tu soberana bondad y que nos mantengas firmes en la fe. Confía nuestras peticiones y esperanzas a tu sagrado corazón y permite que por la intercesión de la Virgen María, vivamos siempre en tu gracia, libres de pecado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tres glorias en honra de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.